Muy buenas y bienvenidos a ya la séptima parte del vídeo del junipero de mi mujer. La séptima. La séptima parte. La siete es mi número de favoritos. Hoy vamos a tener que grabar aquí dentro con las ventanas, o sea, la ventana cerrada, la puerta cerrada, el motor arrancado y escuchando el ruido de mi vecino, porque hace, hoy hace muchísimo viento, pero un viento insoportable. Así que, vamos, de hecho está la Nina aquí, Romeo aquí, Marito aquí, nadie quiere salir hoy fuera. Vamos a trabajar el juniperaco. Hoy voy a, en el futuro a lo mejor cambio el ángulo de plantado y lo pongo un poco más así. Lo que pasa es que si en vez de hacer eso, de hecho, la Ichinoeda un poco hacia adelante, pues mejorará. Me habéis pedido un trillón de veces que explique cómo se hace la forma de nube en una, en las copas, ¿no? Yo estoy seguro que eso lo he explicado ya unas cuantas veces, además en vídeo, pero voy a hacer un vídeo exclusivo con ese contenido para que cuando me lo preguntéis, daros enlaces y punto. Así que, bueno, seguimos trabajando este árbol. Ya hemos visto que en el caso de Ichinoeda y Ninaeda no ha hecho falta, bueno, en Ninaeda quizás sí, porque de Ninoeda, de la misma rama sale Ninoeda, Ninoeda y la espalda. Y en el caso de San Noeda no solo salen dos, salen tres, sale una, otra y otra aquí. Entonces, con esta, con la cuarta, también salen dos planos y ahora vamos a trabajar la, esta espalda, que también vamos a aprovechar que tiene solo una salida de rama y una buena bifurcación y vamos a hacer un plano trasero bajo y un plano lateral un poquito más alto. Y eso lateral, ya he dicho lateral. ¿Qué pasa? Entonces, vamos a aprovechar que tiene esa buena bifurcación para hacer dos copitas. Dos copitas. Si no se me hace el vídeo muy largo, quizás pueda intentar hacer otra rama y así vamos aligerando porque es un vídeo en diez partes. ¿Sabéis lo que he pensado? Mira, os te lo voy a contar porque, como me están mirando, he pensado que cuando termine esta demostración, que va a salir en nueve partes fácil, voy a coger y voy a hacer un vídeo con la demostración de una vez. O sea, quitando el intro, quitando el otro, quitando el muy buena y el un abrazo y hasta el próximo vídeo. Voy a hacer un vídeo unificando las nueve partes o las ocho partes. Esto va a ser un vídeo que durará siete horas, ocho horas, con la demostración entera de principio a fin. A ver quién es capaz de verla. ¡Así que! Continuamos con la formación de este unipenaco. ¡Acércate! Bueno, pues como siempre empezamos con el alambrado. La rama que vamos a alambrar es esta. ¿Veis que tiene una salida de la rama así un poquillo cilíndrica recta? Y aquí ya hay una bifurcación donde empieza el árbol a coger un poco de movimiento. Brotes axilares, por supuesto. ¡Fuera! ¡Qué duros están! Eso es señal de... ¡Salud! Voy a las tijeras un segundo. Ahí. Vale. Bueno, esta parte de aquí no la vamos a alambrar. No hace falta hacer una conexión porque esto es muy grueso y la salida es hacia el lado correcto. A lo que sí tendré que hacer dentro de un ratillo, seguramente, no lo sé seguro, será bajarla un poco. Quizás. No lo sé. Lo primero, vamos a hacer la conexión de esta V de aquí. A ver, vamos a hacer la cizallita, que todavía me duele el codo. Aunque la verdad es que me duele un poco menos. Gracias por preguntar. También es verdad que con mi hermano aquí me he quitado un pequeño golpe de trabajo y cuando había que sacar el motor, que el motor pesa un montón y duerme en un cuartito bajo llave, claro, pues lo sacaba él. Las garrafas de agua las ha manejado él también. Pero hoy mi hermano está camino de Inglaterra. Así que me toca seguir dándole caña al codo, Macarena. Seguimos por aquí. Dios, hace muchas veces que, claro, el viento de levante es un viento caliente. Entre que es un viento caliente, secante, es muy secante, ahora tengo que regar dos veces. Y que tengo que grabar con la puerta cerrada y con la ventana cerrada para tener el estanque filtrando todo el tiempo que pueda. Porque el agua se ha puesto verde, pues es un cúmulo de circunstancias. Ay, esta grande se me queda un poco corto por aquí. Bueno, no creo tampoco que sea un problema. Voy a llevarme hacia allí todo lo que pueda. Tú no eres. Tú sí eres. A ver. Ah, ahí sí he notado el codo. Algún traumatólogo en la sala. Ahí, aquí. Bueno. Los alambrados estos con alambre grueso no quedan todo lo elegante y todo lo fino que deberían. Quedan a veces con algunos espacios. Pero es que son muy difíciles de modelar. Son muy poco maleables. Claro, cuanto más grosor, más resistencia. Entonces, no me lo ponen fácil. Bueno, tenemos ya esta primera bifurcación alambrada. Esta rama la vamos a bajar porque su función es cubrir un plano trasero aquí de rama de profundidad para dar una tridimensionalidad al árbol. Toma ya, lo he dicho bien a la primera. Y ahora esta de aquí la vamos a sacar un poco lateral. Así que, aunque estas por supuesto no sean las posturas definitivas, pero ya hemos hablado que vamos a ir, cuando estemos alambrando, vamos a ir llevándonos las ramas más o menos ya al sitio para que luego la tensión que tengamos que hacer sea la mínima posible. Menos problemas para el árbol, menos esfuerzo para nosotros, menos riesgos de romper venas y que se retire la savia. La savia, bueno, me retiro, venga, hasta luego. Así que, seguimos alambrando. ¡Oh, qué calor! ¡Qué calor, qué calor tengo! Vamos a coger un alambre ya. ¡Oh, me estoy quedando sin alambre de este calibre! ¡Ah, no! ¡Venga! No, este es el mismo, es el mismo. Vale, tengo muchísimo alambre de este calibre. Vale, empezamos por aquí. Empezamos por aquí. Esta rama me está haciendo la vida imposible, pero bueno. Voy a salir rápido de ahí, no creo que tenga al final que alambrarla. O sea, que quitarla del medio con un alambre. Así. Que quede bien pegadito, para que sea lo más discreto posible y que no se lo cuente a nadie. Si yo ahora mismo alambrase e hiciera la conexión con esta rama de aquí, esta parte de aquí se quedaría suelta. Entonces sería un error. Así que este alambre tenemos que llevarlo hasta el final. Para que esta parte, esta rama o esta bifurcación quede sujeta por esta conexión. Creo que me entendéis lo que quiero decir. Y si no lo entendéis, me preguntáis. Así. Pero bueno, ya este no es el primer vídeo. Llevamos ya muchos vídeos hechos y claro, ya se va cogiendo una familiaridad con las cosas que dice este hombre y de la forma que las dice. Yo entiendo que muchas veces no es fácil entenderme. Quitamos las hojillas viejas del año pasado, de dos años. Vamos a dejar los mochitos del final solo. Ya veréis luego. Es que, claro, es muy importante. Yo es que soy muy pesado. Pero es que es muy importante. ¿Veis aquí? No, no veis. Bueno, pues me echo un poco más para acá. Es muy importante que entendáis por qué hacemos las cosas. No tenemos que aprender a hacer las cosas porque yo digo cómo se tienen que hacer las cosas y mucho menos. Yo, lo poquito que sé de bonsai es porque hago las cosas sabiendo. A dónde quiero llegar y lo que quiero conseguir. Entonces, de esa forma, nuestra vida es mucho más fácil. Porque tomamos decisiones en base a un conocimiento que tenemos y a una meta que queremos alcanzar. Entonces, luego voy a explicar otra vez, pero de una forma mucho más concisa, concisa Rodríguez como yo, lo de las nubes. Y veréis como ya no tenéis más dudas porque en realidad es súper sencillo. No es un poco sencillo, casi no es súper sencillo. Aquí tenemos esta conexión. ¿Veis esta conexión? Sí, veis esta conexión. Vamos a hacerla aquí sin llegar a cruzar el alambre y sin dar ni una sola vuelta. Por eso tenemos que hacer una buena conexión. Para que luego las ramas no se muevan. Si tú mueves esta, que se mueva aquella. O sea, que la rama tiene que estar alambrada individualmente y tener su propia tensión y su propia fuerza. A ver, vamos a despejar esta un poquito también. Perdón. Así. Vale, y ya tenemos alambrada esta también. Vale. Vale, ahora vamos a alambrar estas dos finitas con un alambre finito. Y ahora vamos a alambrar evidentemente. Así. Así. Alambramos esta con esta. Y alambramos esta. Mira, mi vecino va a romper la finca. Esta con esta. Vale, ya tenemos esta rama alambrada entera. Ahora vamos con esta de aquí. Perdón. Esta de aquí. Vamos a alambrarla. Vamos a alambrarla. Un alambre ligeramente más grueso. Porque es un poquillo gruesa. Vale. Vamos a hacer... Vamos a aprender a alambrar primero. Porque me estoy aquí, me estoy liando un poco. Otra vez. Me está despistando el toconcito este de aquí. El sobrante de esa de alambre. Estaba así. Sí, me estoy volviendo loco. Hace tiempo que no me pasaba algo así. Claro, estaba así. No, esta la vamos a meter por aquí atrás. Veréis. Y este ha sido el lapsus del día. Sí, mayor. A ver. Claro, el problema aquí. Así. Esta conexión no está bien hecha. Esta conexión está mal. Tan mal que me niego a hacerla. Lo siento. No está bien que yo esté explicando aquí cómo se hacen las conexiones y yo lo haga mal. Para que se os quede en la retina. Vamos a ver. Estoy teniendo un problema aquí. Bueno, vamos a simplificar entonces. Vamos a... No, como yo no estoy hoy por la labor de complicarme la vida porque hace mucha calor. Voy a hacer esta conexión correctamente. Y luego resolvemos la rama de arriba de alguna forma. Porque al final lo estoy haciendo yo peor. Así. Vale. Y ahora nos venimos aquí. Y alambramos esta ramita de aquí. Bueno, no la entera. ¿Por qué? Bueno, vamos a cortarla aquí y ya. Vale. Ya tenemos esta alambrada. Bueno, nos faltan sus bifurcaciones aquí. Y así. Vale. ¿Qué me ha pasado con esta rama? Me ha vuelto loco esa rama, no sé por qué. Ahora vamos a alamblar esta con esta. Así. Si me había salido un poquillo el alambre A ver Procurando no entrar Como la vida misma Procurando no entrar en viejas cicatrices Por aquí Vamos a anclarlo aquí para que no se separe Así Así Y Así Y ahora está con esta Con el alambre más esquinito que tenemos aquí Que es el 1 Vamos a darle una vueltecilla más aquí Así Y esta por aquí Así Estas puntas largas ya hemos dicho Que hay que restarle vigorosidad Las cortamos para que el vigor se reparta con la ramificación de atrás Voy a alambrar esta de aquí Voy a alambrar esta de aquí ¿Veis aquí? Justillo, justillo ¿No? Ahí Tenemos tres Oye, no os quejaréis con esta demostración Que estamos haciendo Un monográfico de alambrado Un monográfico de alambrado Impresionantemente detallado Así Así Vamos a montarlo aquí Así Aquí Aquí así Vamos a quitar ramitas viejas Hablo así porque tengo un alambre en la boca Así Estoy alambrando con la izquierda Yo soy diestro Así Con tilde la Bien Y ahora ya alambramos esta de aquí Vamos a intentar que quede bien pegadito el alambre Para que no haya historias raras Así ¿Veis? Hemos llegado a poner tres alambres máximo Nunca cuatro Quien ponga cuatro alambres Que coja su diploma de la escuela de bonsai Y lo rompa Bueno Ya tenemos esta En completa A falta de esta de aquí Que es la que antes me hizo Sufrir un poco Así que vamos a dar un alambre así Ya un pelín grueso Y ya que vamos a hacer un anclaje ahí Dejándolo un poco A medias Es decir Yo ahora me vengo aquí Así Veréis ¡Qué difícil! Me resulta alambra con la izquierda ¡Qué mal! Así ¿Veis? Y ahora cojo Sigo por aquí Y aquí Hago que se pierda Y nadie lo ve Voy a alambrar a la derecha Por favor Perdonadme un segundo Ya os digo que yo soy Diestro Y alambro muy mal con la izquierda Para que lo veáis bien Así Vale Bueno pues ya tenemos esta rama alambrada entera Que es la rama que nos va a hacer de espalda Y vamos a alambrar la que nos va a hacer de rama lateral Vamos a bajarla un poquito Para comodidad mía Vamos a quitarle las hojillas viejas De De hace un par de años ¿Veis? La hojilla vieja Así Dejamos nada más que el mocho al final Que es lo que Se nos va a poner bonito Y que luego se va a abrir Haciendo la nube ¡Pero! Eso Os lo voy a decir Luego ¡Mmm! 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 Así que Es que no me he tomado antipsicótico esta mañana Aquí Así Esto tiene muchísima ramificación aquí Eso puede ser muy bueno o muy malo Ahora lo veremos Vamos Muy malo Muy malo Solo tendríamos que Podar y punto Fin del problema A ver Echad Brotecito axilar ahí Brotecito axilar aquí Fuera Este alambre Debería haber cogido por lo menos Un par de vueltas aquí Porque Ahora se nos quedaría esto suelto Pero bueno Como la rama es gruesa Se aguanta perfectamente Esto es un error mío La verdad es que El error se va a quedar así No voy a quitar todo el alambre Y ponerlo otra vez O sea Si el árbol se va a quedar perfectamente Vamos Este Alambre Debería haber dado un par de vueltas más aquí Que lo sepáis No toméis eso como ejemplo Bueno Vamos a hacer Como esta y esta Tienen el grosor muy parecido Vamos a hacer primero Un Alambrado De estas dos Y luego vamos uniendo Las que se nos quedan ahí un poquillo fuera Vamos a poner un alambre Gruesecillo Como yo Rubenesco Así Rubenesco Ascendiendo a A botero Bien Vamos a coger esta por aquí así Vamos a llevarla hasta el final ¿Por qué no? Cortamos aquí Quitamos esta hojilla fea vieja Tú fuera no me estorbes Y aquí Vamos a Hacer lo mismo Otra vez con la izquierda Os odio a todas y a todos Pero bueno Aún siguiendo con la izquierda Intento que me quede Lo mejor posible Porque el Álbol es de mi mujer Y en el sofá se duerme fatal Así que Tiene que quedar muy bien Ahora vamos a anclar esta Con esta Así que esta en realidad Podríamos haberla liberado un poco Por ejemplo Aquí Cosa de lo que yo no me daba cuenta Cuando estaba alambrando Pero mira Todo lo malo es esto Así que ahora Alambramos Hacemos una conexión En este caso Por arriba Lo mejor para aprender a alambrar Es alambrar Aunque Me veáis alambrar mucho Y os sepáis la teoría A rajatabla El La clave Del alambrado De alambrar lo mejor posible O sea Alambrar bien Es alambrar mucho Alambrar mucho Encontrarte con muchos conflictos Resolverlos Cuando te los vuelves a encontrar Ya te son familiares Ya salen mucho más rápido Del De la toalladera Así que bueno Ya tenemos esta ramita alambrada Que calor Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Aquí tenemos muchas ramas Muchas ramas Muchas ramas Muchas ramas Así que esta de aquí No, no voy a quitarla No voy a hacer que luego me haga falta Bueno, vamos a empezar a alambrar Esta parte de aquí Vamos a intentar hacer Todas las conexiones Sin Caer en Cruzar ningún alambre En realidad Echo de menos a mi hermano Porque me está echando un cable aquí No porque tenga ningún apego Pero porque me está echando un cable aquí Y está pintando y esas cosas Aunque también cobra Pero Vivo súper tranquilo Porque sé que nadie Me va a dar un susto Aunque el susto de mi hermano Es venganza de mi susto O sea que en realidad es una guerra Que empiezo yo Pero no quiero que se vengue Lo que quiero es reírme yo Y ya está ¿Habéis visto que listo soy? Así Él también vivirá más tranquilo ahora Estando sentado en su casa Por la noche Sin que nadie Vaya por detrás Y le pegue un grito Esta con esta La nina en la leche Se come su comida Y luego va a irse a comer la del perro Y la cosa es que nunca está gorda De hecho Con lo que come Y lo delgada que es La llevé al veterinario A ver si tiene algún Parásito interno Alguna solitaria O algún problema de tiroides O algo Pero que va Es que ella es Una afortunada Con cuerpo de top model Y sin ningún tipo de carencia Que se puede permitir Estar todo el día Comiendo y tirada Sin engordar Y sin que le salgan pistoleras Ni celulitis Y nada Eso será El edad de su madre Porque de mi Ahí Así Así Y aquí es la coca Para levantar el mocho ¡Hola que calor! Bueno Otro anclaje por aquí Otro anclaje por aquí Esta la vamos a alamblar Vamos a quitarle unos mochitos de aquí Y vamos a cortarle la punta Que está muy fuerte Para devolverle el vigor atrás Así Y esta de aquí También Con esta Y ahora Esta de aquí Se nos queda suelta Y la vamos a conectar Nos sale más fácil Conectarla aquí Así 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 Vale Y ahora vamos a acabar Con esto de aquí Ya Y tenemos alamblar Esta rama Quizás Lo he hecho muy rápido Y pueda hacer otra O quizás Puede entretenerme En explicar Cómo se hace La No Lo voy a hacer así En vez de ponerlo A cámara rápida Lo voy a hacer normal La posición de las nubes Y Y así Os quedáis ya Tranquilas Y tranquilos Ansiosos Que sois unos ansiosos A ver Vamos a cortar esto por aquí Vale Y vamos a hacer una cosa Como esto no está anclado ahí Y a mí me Me chirría un montón Y estoy un poco Paranoico Lo que voy a hacer Fijaos que tiene aquí Un El cortecito del alambre Que asoma Lo que voy a hacer es Lo siguiente Voy a anclar Esta rama Con esta rama Pasando por encima De esta De tal forma Que esta rama Al final Porque si no Exploto Va a quedar Anclada A ese alambre Aunque no como Debería Pero Funcional Así Vamos a dar una primera vuelta Por aquí Así Y ya si el niño Se queda tranquilo Así Bien Pues así tenemos El anclaje hecho Ya perfecto Vamos a hacer esto de aquí Otra vez con la izquierda Me cago en la leche Así Al final Aprenderé A alambre Con las dos manos A cuenta De los vidrios A ver A ver A ver Ahora estoy escuchando Los perrillos chicos Ahí dando la lata Ayer les tocó Veterinario A los dos ya Tienen ya la segunda vacuna Y ya les falta una más Y fin de las vacunas Por este año Lo malo de cuando Tenemos un perrito chico Es que El primer año Es el microchip Son las tres vacunas Y al final Con la tontería del perro Se te va Un dinero Porque aparte No es uno Son dos Pero bueno Yo me alegro De haber cogido Los dos perros Porque se adoran Se llevan Todo el día Jugando entero Todo el día Jugando entero Ayer cuando los llevamos Al veterinario Fueron súper graciosos Porque abrió el transportín Y no salían Estaban los dos ahí dentro Quietos Y el veterinario Se reía Y decía Qué buenos son Sí Bueno Y Los pinchó Cerró el transportín Y estaban los dos Lamiéndose El uno al otro Ahí consolándose O quitándose El sabor al alcohol Yo qué sé O cogiendo un pelotazo Gratis Y se adoran Se adoran Duermen siempre juntos Aparte No duermen juntos En la misma caseta Duermen juntos Uno Apoyado encima del otro Así que Está bien Estén los dos juntos Porque además Son perros hiperactivos Los bodegueros Estos son perros Súper nerviosos Y Y claro Lo que quieren es jugar Correr Morder Y claro Coco es un perro viejo Marito es igual de viejo Que Coco Y más chico que los perros Ya De tamaño Y Entonces sería un poco Difícil de compatibilizarlo Así que ellos Que tienen la misma energía Y el mismo talante Los dos Pues que se aguanten Entre ellos Y que Que jueguen Que corran Que muerdan Que se acaricien Que se laman Bien Bueno Pues ya está alambrado Oh Qué calor tengo Estoy sudando Ya está alambrada Esta rama entera Así que Vamos a coger El otro plano ya Y vamos a Colocar Las ramas Patada Bola cola Bueno Pues ya tenemos alambrada Estas ramas Que la que hemos hecho hoy Son Esta de aquí Y esta de aquí Y ahora Lo que tenemos que conseguir Fijaos que está muy fuera del conjunto Tenemos que conseguir Una triangularidad Que vaya hacia adentro Y no que se quede aquí Esta es la línea de la rectangularidad Acuñada por Mi hermano Guatemalteco Luis Daniel Oliva Así que Tenemos que hacer Esta rama triangular O sea Este árbol triangular Lo que tenemos que hacer Primero Es bajar un poco Vamos a bajar un poquito Esta rama O no O si Si yo creo que Bajarla un poco Va a estar bien Vamos a bajar Bueno es que En realidad Puedo bajar Por aquí Sin poner un tensor Vamos a evitar el tensor Vamos a doblarla Con el alambrado Que ya tiene hecho Vamos a colocarla En su sitio Y una vez Colocarla en su sitio Lo que vamos a hacer Ya es La forma De nube Que tienen El resto De las ramas Y esta vez No lo voy a poner A más rápida Para que veáis Todos y todas Cómo se hace Así que Primero Voy a mover el árbol En plan mano Vamos a Bajar esta rama Un poco Así No tengáis miedo Con Con doblar Y con las torsiones Y eso Porque normalmente No No hay problema Mirad Lo primero El largo de la rama A ver Un segundo El largo de la rama ¿Queremos la rama aquí? No Queremos la rama Más para adentro Así que tenemos Que ir jugando Hasta que vayamos Encontrando La posición En la que nosotros Queremos nuestra rama ¿Queremos la rama ahí? Más o menos Un poquito menos quizás Un poquito menos quizás Vamos jugando Vamos compactando Vamos retorciendo Hasta que Ponemos la rama En su sitio Ahí Recordad que no podemos Hacer ramas muertas Hay que hacer siempre Ramas vivas Entonces Es importante Que aunque la rama Sague hacia abajo Aquí luego Se ponga Como mucho plano Nunca así Hacia abajo Porque eso son Ramas muertas Así que yo al final Creo que le voy a poner Un tensorcillo Porque Quiero esta rama Más baja Es importante Cuando estamos Haciendo esto Verlo Desde el frente En el frente Esta rama Tiene que ocupar Un plano Visto desde el frente Nosotros que antes No teníamos esto Se veía muchísima diferencia De esta rama Ya a la siguiente rama De esta forma Vamos a conseguir Un plano trasero Que cubra un poco Ese plano Esto es muy bueno Que haya una pared Blanca O vainilla Claro detrás Porque De esa forma La vamos a ver bien Así que vamos a tirar Un pequeño tensorcito Muy sutil Muy discreto Para llevarnos A esa rama Donde la queremos Ubicar Lo que voy a hacer Es aprovechar Un huequecillo En el adambre Que no debería haber Para anclar Este nuevo tensor Y voy a traérmelo Aquí abajo Al tornillito Este tensor Va a ser el más sutil De todos Porque no va a ir trenzado Va a ir simplemente Una línea De un milímetro Muy difícil De percibir ¿Veis como estoy tirando Del alambre? ¿Veis? Así está Mucho mejor Entonces Bueno Yo lo tengo aquí Lo tengo aquí Cogido Así que voy a pasarlo Yo siempre Con un tanto de alambre largo Parece que soy rico Ah Se ha subido un poco Vamos a volver a A tensar Así Vamos a darle Mira Más fácil Vamos a darle aquí Una vuelta así Ya no se va seguro Y ahora Ya está Con esto ya nos llega Imaginaos si todo esto Estuviera anclado a la maceta El día que quitáramos El anclaje La que se puede liar O sea La maceta Ya tenemos la rama Colocada Donde La necesitamos Ahora Solo es cuestión De Dentro del lugar Donde nosotros Queremos poner Que a este ancho Ya está bien Porque ya haría La triangularidad Quizás Yo la voy a meter Un poquito más Para adentro A ver Vale Bueno pues ahora Toca Colocar Las Los mochos En forma de nube ¿Queréis verlo? Bueno pues ya tenemos Nuestra rama aquí puesta He puesto una bolsita Aquí de plástico Para que no se confunda Con las ramas de atrás Y mirad El tema de la forma de nube Es así de sencillo Nosotros tenemos la rama Tenemos que hacer rama viva Que son las ramas planas Con el follaje hacia arriba En forma de nube No podemos hacer las ramas Así En forma De campana ¿Veis? Entonces tenemos que hacer La rama viva Rama viva No es ni más ni menos Que esto Vamos a compactar un poquito Porque yo quiero llevarme Esto un poco hacia allí Aunque eso Lo tengo que ver Luego de frente De momento Lo que vamos a hacer Es un plano aquí así Para que veáis Como hago Para colocar La rama Que siempre lo hago Así un poco En cámara rápida Porque me parece Que es algo Tedioso Y muy intuitivo Esto es algo Que cada uno Tiene que apañársela Un poco como pueda Aunque pueda sonar Un poco cruel ¿No? Entonces La forma de hacerlo Es Tenemos que crear Una línea La forma de la rama ¿No? Entonces lo primero Que tenemos que hacer Siempre Es ir colocando Las masas de verde Las ramitas que salen Hacia abajo Las vamos eliminando Abrimos hacia el lado Vamos creando Masas De verde Estas que están aquí arriba Las levantamos Las levantamos Ya las utilizaremos luego Entonces Esto es como Un truco de magia Con estas de aquí Con estas de aquí Y con estas de aquí Por ejemplo Vamos a crear Lo que es la línea De la forma Que queremos Que tomen nuestras ramas Ya sabemos Que las ramas Tienen que tener Una forma Un poco de abanico Una forma Triangular Pero no demasiado triangular Sino más redondeada Dentro de que Tienen que cumplir Una triangularidad también ¿Veis? Ahora yo compacto Esta rama de aquí Bueno Tengo que empezar A adelantarme ya Entonces A lo que voy Ahora aquí Tenemos un espacio Muy grande Ese espacio muy grande Que tenemos aquí dentro A ver si lo veis así mejor ¿Veis que tenemos aquí Un hueco grande? Ese hueco grande Hay que cubrirlo ¿Qué hacemos? Podemos hacer dos cosas O nos traemos Esta rama De aquí detrás Y la doblamos Hasta el punto Que nos cubra aquí Este plano ¿No? Haciéndolo mejor Más bonito O cuando cojamos Esta rama por ejemplo Y queramos seguir Con la línea aquí De los mochitos verdes Lo que hacemos Es más o menos esto Nos traemos Esta rama aquí Y esta Ya nos está cubriendo Un plano aquí Y otro aquí Ya empezamos a coger Un volumen Hacia arriba Que nos va a formar La forma Nos va a hacer La forma de nube La forma de nube Es importante Que los mochos Estén equidistantes No pongáis muchos pegados Y muchos separados Entonces tenemos aquí Este, este, este Ahora metemos este Por ejemplo Aquí Tenemos otro aquí Tenemos otro Aquí Y tenemos este aquí Que lo podemos poner Un poco para que cierre Allí ¿No? O este lo podemos poner Un poco aquí Más en medio Y este un poquito más Aquí Y este lo pegamos aquí Y este lo vamos poniendo aquí Este lo acercamos un poco Así Y lo que vamos haciendo Es cubrir Vamos cubriendo planos Tienen que quedar equidistantes No tienen que quedar Distancias muy separadas Entre uno y otro Y este de aquí Por ejemplo Lo podríamos poner Aquí Y de esta forma Así más o menos Ya tendríamos nuestra Forma de nube Hecha Esto visto de lado Un segundo Cuando esto se nos queda Un poco largo A lo mejor Pues en el mismo sentido Que gira el alambre Le damos una pequeña vuelta Y nos la traemos Y la ponemos aquí Que queda perfecto Esto lo subimos aquí Con la pequeña coca Que dejamos debajo Del mocho Lo que hacemos Es Si esto está así Hacia abajo Lo que hacemos Con esa pequeña coca Es levantarlo Y ya lo ponemos Hacia arriba Tienen que ir Todos hacia arriba Todos hacia arriba Todos Apuntando Hacia el cielo Por supuesto Equidistantes siempre Que tengan la misma distancia Entre unos y otros Que no queden grandes huecos Aquí queda un hueco vacío Muy grande Pues este lo echamos Un poquito para acá Este lo dejamos Un poquito aquí Este ya lo arrimamos Un poquito aquí Porque ha quedado El hueco más grande Este aquí Y así vamos jugando Hasta que Conseguimos nuestra Forma De nube Como a nosotros Nos guste Y esta Es la manera Más o menos De conseguir la forma De nube Veis que ha quedado Como lo he hecho Así un poco rápido Ha quedado un poco feo Entonces ahora Lo que hacemos Es que vamos Vamos Dándole la forma Vamos redondeando Veis Los perfiles Son muy importantes Vemos que aquí Hay una parte Que sobresale Esta podemos cortarla O simplemente Compartar un poco más La rama Aquí Aquí se ve Un hueco grande Pues tendríamos que Taparlo Un poquito Por aquí Se ve una rama Un poquito más gruesa Por aquí hay un espacio A ver que yo lo vea Este de aquí Pues esta rama La echamos un poquito Más hacia aquí Y así vamos Poquito a poco Yo por eso lo pongo A cámara rápida Porque voy moviendo Todos los mochos Un montón de veces Entonces entiendo Que es un trabajo Muy tedioso Y que esto es algo Que al final Es como se lo vaya Apañando cada uno A lo mejor Siendo la misma técnica Es lo mismo que el alambrado Habrá a quien le quede Mucho mejor Y habrá quien le quede Mucho peor Habrá quien tenga Una habilidad O un don Con este tema De las nubecitas Y habrá quien le salgan Fatal Y le queden horribles Yo no soy bueno Haciendo esto de de nuevo Así que Esta es la forma Más o menos De hacer La nube Vamos a verlo De perfil ahora Mirad como engaña Si lo ponemos de perfil Que es como Vamos a ver el árbol Siempre Nos tenemos que poner Justo con el punto de vista Enfrente Fijaos como engaña Lo habíamos dejado antes Relativamente bien Pero ahora si lo vemos Está horroroso Tenemos aquí Esta parte de aquí A ver cuál eres Aquí, aquí Aquí, tú Aquí hay una parte Que sale hacia abajo Que tendríamos que eliminarla Luego este mocho de aquí También está muy levantado Está un poco feo Hay que bajarlo un poquito Wow, me he pasado ¿Veis? Para que dé esta forma De nube Este de aquí Hay que un poquito Que bajarlo Aquí ¿Veis? Que sobra un poquito Pues lo vamos pinzando Así con los dedos Hasta que vayamos Consiguiendo Lo que buscamos Que es Esa forma De nube Que le da volumen A la copa Y que nos va a dar La impresión De que la copa Sea sana Y que esté perfectamente Cultivada Así Que hasta aquí Esto de aquí no cuenta Ahora Continúo Y lo voy a hacer A cámara rápida Así que Música Maestro Bueno Pues lo de Era broma Lo de La cámara rápida Ya he dicho Que hoy Lo iba a hacer A cámara A buena cámara lenta No Vamos a hacer lo normal Para que Lo veáis todos Pero ya está El resto Me lo dejáis cargar Así de rápido Porque si no Yo me llevo En vez de llevarme Dos horas editando Me llevo Editando Me llevo cuatro Así que Mirad Esto ya está Tomando una triangularidad Bastante bonita La verdad Porque ya nos falta Prácticamente el lápice Y la rama de allí Y Ya lo que tenemos que conseguir Es que esta rama Entre bien En el conjunto Claro En un giro de 360 grados No nos vale Que en el frente Este bonito Y que luego Cuando iremos Este es una porquería Así que Esto tenemos que Dejarlo muy bien Muy bien Para que toda la ramificación Está perfecta Una cosa que os voy a advertir Casi casi Bajo amenaza ya Una cosa que os voy a advertir Es posible Es posible Que cuando termine El árbol Me parezca Que las copas Están muy separadas O están muy compactadas Y al final Y al final decida Ponerme a rehacer Todo No O sea Rehacer no Alambra Sino Separar un poco más Los mochos Para dejar más espacios de aire Y que el árbol Tenga más volumen Aunque sea más liviano Porque quedarían más ligeros las copas O sea Que si hago eso Que sepáis Que es algo Que tengo en cuenta Desde el principio Y no Digáis David Inútil Has metido la pata Que también meto la pata Pero bueno Que os digo Que es una posibilidad Que cuando termine El árbol Tenga que Abrirle los mochos Un poco Porque eso No lo voy a saber Hasta que no lo termine No tengo yo Tanta Visión de futuro A ver Ahora es cuando Yo me tengo que poner Un montón de veces Delante del árbol Esta rama de aquí No me gusta No me gusta No me gusta No sé Ahí tiene algo raro Muchas ramas Yo que sé Aunque muchas ramas Nunca es algo malo Pero bueno A ver Y si tú te vienes aquí Tú Fuera Te odio Mejor Bastante mejor Bastante mejor Hay un problema Cuando nos ponemos A hacer esto Y depende de lo Perfeccionista Que sea cada uno Yo tengo un problema Con eso Y es que Si lo dejamos bien No vamos a tocarlo más Porque como muevas Una rama al final Empiezas a mover Todas Y Y no acabas nunca Esto tiene aquí un bulbo Que no me gusta Ahí mejor Mejor La rama La rama no puede ser plana Tiene que ser También redondeada Lo mismo que la copa De un árbol Así que Vamos a quitar esta de aquí Que es muy larga Y vamos a Utilizarla Para que cubra un poco más aquí Y esta de aquí Nos la vamos a traer arriba Para que cubra el plano Que estaba cubriendo esa rama ¿Veis? Ya lo tenía prácticamente Perfecto Y ahora tengo que Ponerme otra vez A Colocar mochos Porque la rama Queda muy recta Pero es que Sigue quedando muy recta Pues entonces Vamos a compactar Esta de aquí Tú fuera Vamos a compactar A compactar A compactar Esta de aquí Así Mucho mejor Ahora sí Mucho mejor El bonsai Es algo Que todos sabemos Ya que No hay que tener Nunca prisa Entonces Aquí no hay plazos de entrega Bueno, para mí sí Pero Para vosotros No hay plazos de entrega Ni tenéis prisa Ni nada Así que No Racaneéis En el tiempo Que vais a trabajar Vuestro bonsai Porque Esta rama no me gusta Porque Cuanto mejor Lo dejéis Mejor va a quedar Esta frase tan tonta La cosa es hacer las cosas bien Aquí no hay prisa No hay que terminar ya Yo conozco un caso De uno Que en su día Me preguntó Que cómo conseguía Los acabados tan finos En los uníperos Las copitas tan perfectas Y tal Y yo le dije Que tenía que alambrar Todas En la mayoría de los casos No siempre Todas y cada una De las ramas De los uníperos Y dijo Ah no A mí me gusta Que los árboles Queden bien Pero A mí no me gusta Alambrar Las ramas finas Pero no A ver Bueno Entonces Dedica Que a las maquetas De aviones El bonsai Es trabajo Y si tú quieres Que quede el árbol Bien Pues tendrás Que trabajarlo Bien Que no te gusta Alambrar el árbol Cómprate un bonsai Descayola A ver Esa rama Ya está bien Lo que hay que ver Ahora Si está bien La La ubicación Quizás esté Un poco Demasiado Para afuera Esta parte De todas formas Bueno Voy a colocar Esta de aquí Oh no 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 te roces Voy a colocar Esta que Hace de espalda Y Ya la vemos El resto Primero Tengo que ver Desde el frente Del árbol El plano Que ocupa Esa rama Y lo que yo quiero Que ocupe Esa rama Claro Yo quiero que salga Un poco Por la izquierda Y que cubra Un plano De fondo O sea Aquí Que llegue A donde está Ahora mismo Que se ve Desde el frente Quizás un poquito Más baja Así Y aquí Ahí Que cubra Este plano También El problema Is Que tiene que estar Más adentro Que esta de aquí O esta de aquí Más hacia afuera Vamos a ver Si tenemos que sacar Una O meter otra No Podemos sacar Esta un poco Aparte Como esta En plan muelle Podemos simplemente Así Sacar un poco Hacia afuera Que invento Esto de la Vamos a aprender A diseñar Ramas muelle Así Sacamos esta Un poco Hacia afuera Que también Se ve desde el frente Y ahora Esta tenemos Que forzarla Menos hacia adentro Que tampoco Es un problema Tenemos aquí Dos curvas Podemos Contraer Una Y contraer La otra Y así Conseguimos ya Que la rama Se vaya Colocando En su sitio Lo que pasa Es que al final Me va a quedar Un poco A la misma altura Que esta Y eso No puede ser Así que Vamos a sacar La rama Un poquito Que quede Más bajita Una que otra Que asome Que asome Que asome Por ahí Veis Tenemos esta rama Aquí Aquí hay un Brotecito Largo En la punta Vamos a Restarle vigor A esas ramas Que tienen Demasiado Protagonismo Y se Llevan Toda La fuerza De la rama Y vamos A repartir La fuerza Entre el resto De la ramificación Aquí ya Veis Tenemos un plano Vamos ya Poniendo un poco De volumen Por arriba Así Y esta La damos Aquí también Que asoma Desde el frente Y nos viene Muy bien Seguimos Por aquí Así Esta se tiene Que quedar Muy exagerada Hacia afuera Porque tiene Que cubrir Un plano Y ahora Nos venimos Con esta De aquí Vamos a Cubrir Un poco Aquí Aquí podemos Hacer Un poco Lo mismo Con Esta vamos A tener Que alambrarla Se ha quedado Ahí suelta Vamos a ponerle Un alambrito Para colocarla Donde nos interesa Para que cubra Un pequeño Plano alto Para hacer La forma De nube No está diciendo Nada Lo siento Por eso Laba Cámara Rápida Veis Ahora ya Esta de aquí La podemos Poner aquí Encima Y que Haga Un plano Más alto De la Forma De nube Veis Tenemos Una aquí Y otra aquí Los Monstros Estos De equidistante Vale Y ahora Seguimos Por aquí Por aquí Así Esta la dejamos Aquí arriba También Tiene Tiene Ojillas Largas Todavía Del año Pasado Así Esto va a quedar Muy alto Eso lo vemos Ahora En el perfil De Facebook Así Tiene un par De brotes Largos Fuera Aquí queda Mucho hueco Así que vamos A traernos Esta rama De aquí A aquí Así Más o menos Y esta La vamos a dejar Aquí Esta rama Es horrorosa La peor Sin duda Así que Vamos A mejorarla ¿Cómo vamos A mejorarla? No tengo Ni idea Por eso Digo que Esto aquí Es un poco Cada uno Apañarse Como pueda Porque aquí No hay Normas Estrictas Sobre Como colocar Las Las partes Verdes Aquí Simplemente Es que cada uno Se busque La forma Para hacerlo Lo más Bonito Posible Y que quede Ya os digo Equidistante Aparte Este árbol Es un árbol Con un follaje Muy Una baja Muy larga Entonces Lo pone Un poquito Difícil La verdad A ver A ver Vamos A Colocar Aquí Colocar Aquí 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 No se nos Queda Un hueco Un hueco Aquí Quizás Si Esto lo puede Hacer Esto Así Vamos Que rollo Es una rama Con muy poco Follaje Y con una Extensión Muy larga Así que Lo que vamos A hacer Es echarla Hacia atrás Que desde el Frente Se va a ver Igual Desde el Frente Se va a ver Igual No tiene Por qué Estar pegada Allí Y de esta Forma Compactamos Un poco Y nos Solucionamos Un poco La vida Ya os digo Que esto Es cuestión De haberse Encontrado Con el mismo Conflicto Millones Y millones De veces Y entonces Ya va Solucionando Pero aún así Lo ideal Es dejar crecer Y ya está Lo que pasa Es que hay que Dejarlo Lo más Poblado Posible Así Así Ya se va acercando Algo Que va a poder Despareciendo Algo Es complicado Pero la clave Es La equidistancia Aunque Aunque quede Un poco Más Separado Pero Que quede Siempre Bien Distribuido Sin zonas Muy juntas Y zonas Muy separadas Bueno No ha quedado Todo lo bonito Que a mí me gustaría Pero Al menos Tiene que quedar Correcto Ahora hay que ver Desde el frente Como se ve Es lo bueno Que sea Una espalda Una ropa trasera A ver Para mi gusto Para mi gusto Está demasiado De izquierda Así que Está demasiado Y me la tengo De traer Hacia Aquí Al final Tanto rollo No pueden quedar las ramas hacia abajo, tienen que quedar siempre hacia arriba, así. Vamos a volver a verlo desde el frente, que al fin y al cabo es lo importante, y cuando lo tengamos bien en el frente tenemos que ver si queda bien en un giro de 360 grados. Ya la espalda está casi, casi, casi. Por aquí son las ramillas así por abajo, por aquí son las ramillas para abajo, por aquí hay alguna rama alta, y esta ha salido un poco hacia arriba. Así que esto ya, casi, casi, lo tenemos. Esto tiene que estar al milímetro. Bastante, bastante, más. ¡Ay! Claro, espérate que se ha girado la maceta, yo estaba mirando solo el follaje, y pendiente a que el tos no estuviera recto, y lo que se había girado era la maceta, así no me cuadraba a mí el frente, claro. Vale, bueno, pues ahí está bien, 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 por si no me habéis escuchado las tres veces he dicho ya. Vamos a, a la lateral, que está un poco hacia afuera, ¿no? Y la lateral yo quiero que esté un poco más dentro. Entonces, con la ayuda de mi fiel alicate de yin, voy a compactar un poco aquí, voy a compactar un poco aquí, voy a girar un poco aquí, voy un poco allá, es como una canción del de mano, me leía la cajeta así, así, a ver, vamos a ver... ¡Ay! Por ahí, por ahí está ya bien. Tenemos que tener en cuenta que tiene que hacer perfectamente la triangularidad, ¿veis? Tenemos aquí estas ramas ya, esta no cuenta, pero estas ramas de aquí tienen que tener la triangularidad ya perfecta, y esa rama de ahí todavía se me hace a mí un poco largo, así que vamos a compactarla un poquito, un poquito... así que cuando se me hagan que hay que estar un poquito, así que vamos a quedar perfecto, así que vamos a hacer un poquito. ¡Ay! y esta rama de aquí podría ir un poco más aquí y tapar un poco más esta zona de aquí y esta de aquí ir un poco más así y ya todo iría cobrando sentido pero lo importante es cobrar aunque sea sentido así aquí así aquí todo tiene que entrar en juego el árbol no consta de ramas individuales sino del conjunto del árbol así que vamos a aprovechar y vamos a ir dándole ya un poquito más baja así ahí muy alta así esta no cuenta ya vamos llegando a su fin una cosa que siempre he querido es un torno con mando a distancia ya ¡Gracias! ¿Sería ideal un torno con mando a distancia? Porque claro, esto hay que verlo de lejos, no de cerca. A ver... ¿Veis? Ahora es cuando yo muevo una rama un milímetro, otra rama otro milímetro. Y me pego 20 minutos. Tantes minutos literales, ¿eh? No... no exageración, ¿eh? A ver... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! es que en este momento no puedo ni hablar porque tengo que estar al 100% con lo que estoy y bueno, ya nos vamos acercando al resultado deseado bien bien, pues yo creo que ya, ¿no? yo creo que ya, lo que pasa es que cada vez que trabajo una rama muevo otra a ver cuando acabo ya por fin bueno, pues eso ya está ya está, el próximo día vamos a lambrar esta rama y aquí tenemos otra trasera a ver si la puedo hacer las dos el mismo día porque no son muy grandes y ya nos queda, bueno, esta de aquí y el ápice, este es el 7, al final nos ponemos en el 9 o en el 10 al final nos ponemos en el, en la en el vídeo 9 o 10 ¡ay! así que queridos amigos, queridas amigas así han quedado ya las dos ramitas de hoy que han sido esta y esta el próximo día más un abrazo y hasta el próximo vídeo y 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